Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una reunión semanal, celebrándolo la cantidad de compañeros y compañeras que se han inscrito para los distintos cargos de la elección territorial y la elección sectorial. Más de 55 mil compañeros, compañeras, compatriotas de toda Venezuela se inscribieron, 35 mil de ellos en el sector, en la parte sectorial, casualmente, donde la derecha ha hecho énfasis que no deben participar los trabajadores, que no deben participar los pescadores, las pescadoras, que no deben participar los señores empresarios, las personas con algún nivel de discapacidad, las comunas, que no deben participar. Afortunadamente, pues, nuestro pueblo es sabio, sabio, ha vivido muchísimos procesos, ha vivido muchísimos eventos, que no conoce a quienes hoy se oponen a la constituyente, pero que en el 2014 era la solución para todo que tenían ellos, para todos los problemas del país. Hablaban que la constituyente del 2014 debía servir para salir del presidente Maduro, para cambiar al Tribunal Supremo de Justicia, para cambiar a la Fiscalía, para cambiar a la Contraloría, para cambiar a la Defensoría, para cambiar al Poder Electoral. Era una racia que querían ellos hacer con su constituyente. Inclusive, algunos retaban al presidente Maduro y le decían, presidente, usted puede, en Consejo de Ministros, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, estamos en tiempos de constituyente. Como he dicho, 9 de julio comienza la campaña, 30 de julio son las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, Poder Originario, Poder Popular Originario, convocado por el presidente Nicolás Maduro y en convocatoria al votar por los aspirantes en todo el territorio nacional. Y nosotros hacemos, del 30 de julio ya quedan apenas 48 días. A algunas personas no les gusta que uno cuente los días hasta el 30 de julio, pero quedan 48 días. Les entran nervios, se desesperan, comienzan a acordarse con aquellos que se acuerdan de Santa Bárbara, cuando está cayendo un palo de agua, así están ellos. 48 días nada más para que una Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 349 de esta constitución, que dice los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Comenzando por el presidente de la República, que es la primera parte, dice el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva constitución. Ya el presidente lo hizo. Dijo que él le entregaba el poder que le había dado el pueblo a él, se lo entregaba a la Asamblea Nacional Constituyente. Para que desde allí se hiciese pues trabajo que establece el artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de ello, de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto primero de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Crear un nuevo ordenamiento jurídico, transformar el Estado y redactar una nueva constitución. Siguen los tiempos de cambio. El cambio en verdad lo representa la revolución bolivariana. Venezuela era una cosa totalmente simétrica antes de la llegada del Comandante Hugo Chávez. Cuando digo simétrica es que nada cambiaba, todo era igual. Ahora no, ahora el pueblo tiene voz. Los ciudadanos sujetos de esta constitución pueden levantar su voz y ahora van a ser parte de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta constitución establece el mecanismo para hacer una Asamblea Nacional Constituyente, así como establece el mecanismo para una reforma y para una enmienda. Entonces, celebramos la inscripción de los candidatos y las candidatas. Hoy están algunos recogiendo firmas en algunos sectores para terminar de llevar los recaudos. No es sencillo recoger el 3% de las firmas para los candidatos territoriales. Y bueno, ya uno escucha, en todos lados uno escucha, de las propuestas de la derecha en este sentido. La propuesta de la derecha es la misma de siempre, violencia, no violencia. Ellas están amenazando que el día 30 de julio aquí no va a haber elecciones. Ellos quieren llevar la violencia de tres o cuatro calles del municipio Checao a toda Venezuela. No han podido, ni van a poder. Ayer, Venezuela entera va a salir a votar, los venezolanos van a salir a votar. Y aquellos ciudadanos que cometan algún acto contra el proceso electoral, eso no necesita mucha vuelta. Son detenidos de manera inmediata. Plan República, eso no necesita mucha vuelta. Eso es de manera inmediata, son detenidos. Donde esté, pues. ¿Qué pasó? Que la derecha no quiso inscribir candidatos, como no lo hicieron en el año 2005. ¿Eso es culpa de nosotros? No es culpa de nosotros, señores. Señor opositor que está en su casa. Si la derecha dice que son mayoría, como han venido diciéndolos desde hace mucho tiempo, ¿por qué no participaron y presentaron sus candidatos para demostrar su mayoría? Y acababan con todo, como ellos lo planteaban en el 2014. ¿O es que ellos querían una Asamblea Nacional Constituyente a la medida para ello? ¿O es que ellos querían la Constitución del 61, que por cierto no fue hecha por una Asamblea Nacional Constituyente, sino que el presidente de la época? Betancurro le dio la orden al Congreso de la República directamente, vayan y hagan una Constitución, a la medida del Pacto de Punto Fijo. De manera que aquellos que están pensando en la violencia, el Plan República, pues, actuará de acuerdo a la Constitución y la ley. Nosotros acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la solicitud hecha al Papa Francisco para que los niños y las niñas sean alejadas de la violencia opositora. Para ver si logramos la intervención de la Iglesia Católica aquí en Venezuela, que nadie de la jerarquía eclesiástica se ha pronunciado en este sentido. Entonces, como la jerarquía eclesiástica no se pronuncia por el uso de menores de edad, de manera descarada por parte de la derecha como carne de cañón, que los ponen y los obligan a dar una guerra que ellos no se atreven a dar, a dar una batalla, que ellos no se atreven a dar, utilizan niños y niñas para ver, pues, el presidente ha dicho que va a enviar una carta y nosotros, al Papa Francisco, y nosotros nos sumamos y apoyamos total y absolutamente la propuesta del compañero presidente Nicolás Maduro. Ayer, por cierto, siguen los llamados a la violencia. Desde ayer, nosotros le hemos dicho, cada llamado a la violencia de la derecha termina en un nuevo fracaso. Y un nuevo fracaso porque no hay liderazgo, ahí no hay absolutamente ningún tipo de fuerza que los motive más allá del dinero que le pagan a tarifados, no tenemos ninguna duda, consumo de drogas, dinero, se han ido, las autoridades han ido, a pesar de los esfuerzos que hace la Fiscalía para que no haya justicia en Venezuela, se ha ido actuando con la Constitución y con la ley en la mano para reducir estos grupos que están recibiendo plata, pagándole a jóvenes, pagándole a grupos de delincuentes, de delincuentes como tal, hacen esfuerzos desesperados. Ayer parece que sacaron un nuevo video de Leopoldo López, casi nadie se enteró. Porque es que eso no tiene nivel de convocatoria. Hace una semana lo sacaron. ¿Quiénes los que no quieren que Leopoldo López reciba ningún beneficio? Ahí está, parece su esposa al frente, que no desea que él reciba ningún tipo de beneficio, incluida sus visitas. Pero eso, yo debo advertirle a los venezolanos, eso es un grupo de videos que ellos hicieron en el mes de mayo, eso no tiene nada que ver con la situación actual. Y la condición que tenían para ser usados es cuando decayera la calle. La lucha en la calle, tal como está ocurriendo, lo que pasa es que los videos no tienen ningún efecto sobre la población. Habla de que está este señor López, que está acompañado de algunos militares, si es cierto, militares que están allí presos por extorsión, por drogas, por asesinato, por corrupción, son los que lo acompañan a él. Delincuentes, pues, muy parecidos a él, son los que lo acompañan. Le quieren hacer que la Fuerza Armada está dividida, hacer ver que la Fuerza Armada está dividida, que hay sectores de la Fuerza Armada que son los que permitieron la salida de ese video. Nosotros sabemos que ese video se grabó antes, antes del 19 de mayo, antes del 19 de mayo. Se grabó. Lo dividieron en cuatro partes. Para ir, ¿cómo se llama? Dándole promoción, si el goteo. Se pueden sacarlos todos, cuando quieran. Aquí hay un pueblo que está muy claro, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha sido atacado por la derecha, atacada por la derecha desde todos los ángulos. Los han llamado de todos y ahora andan buscando desesperadamente un Pinochet. Desesperadamente un Pinochet. Aquí no van a encontrar un Pinochet. No, no. Los últimos que estaban aquí con ese pensamiento se fueron a Plaza Altamira. Aquí seguramente van a encontrar un Zamora, seguramente van a encontrar un Chávez, un Bolívar, pero no van a encontrar un Pinochet. No, no, no. Un Sucre lo van a encontrar. Una Juana Ramírez, la avanzadora, a una Luisa Cáceres de Arizmendi, pero a un Pinochet aquí en la Fuerza Armada. No, no, no. Eso no existe. Desconocen totalmente la Fuerza Armada. Desconocen totalmente la Fuerza Armada. Cada uno de ellos, es el llamado. A la Fuerza Armada les pedimos que se pronuncien. Bueno, ustedes no es que son mayoría. Esta es la mayoría de ustedes. Tienen ya 60 días, 70 días tratando de acabar con la Revolución Bolivariana. No van a poder, no han podido, ni van a poder. Ni van a poder. Nosotros sabemos exactamente dónde estamos parados. No nos alimentamos como ustedes con los muertos. Nos da mucha tristeza a los muertos, los asesinados por ustedes mismos en sus convocatorias, en su desespero, en su locura. Nosotros no. Nosotros pedimos la paz para Venezuela. La paz para todos los venezolanos. Y esa es nuestra propuesta y de ahí no nos saca absolutamente nadie. Eso no implica que nos vamos a hacer firmes en defensa de la Revolución y de la Constitución Bolivariana. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, muy buenas tardes. Tres preguntas y la primera la fórmula María Jiménez, venezolana de Televisión. Buenas tardes para toda la dirección nacional del partido. En primer lugar, preguntarles por qué el dirigente de oposición y gobernador del Estado Miranda ha realizado y ha convocado a la comunidad internacional para que sirva de intermediario a conformar un grupo que precisamente busque llegar a un acuerdo nacional así lo ha calificado junto al gobierno bolivariano. ¿Cómo califica o cuál es la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando el Ejecutivo Nacional ha ratificado en reiteradas oportunidades el llamado al diálogo y a la participación incluso de UNASUR y de algunos mecanismos de integración regional para lograr un acuerdo y llegar a la paz? Gracias, María. Bueno, tú sabes que estos son yo creo que son los efectos de los 48 días o de los 49 ayer o de los 47 mañana o de los 46 dentro del día miércoles que la gente se desespera la constituyente es indetenible indetenible la constituyente tendrá suprapoderes establece poder constituyente originario plenipotenciarios absolutos nadie podrá oponerse a las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional Constituyente nadie podrá actuar en todos los campos del acontecer nacional nada por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente ante el abandono de sus funciones por la Asamblea Nacional puede perfectamente asumir las funciones de la Asamblea Nacional que no existe que no existe que está en desacato por ejemplo cuando de estos señores diputados o diputadas de la derecha que llaman al odio que llaman a la destrucción del país que dicen que mañana y sacan en la prensa estos son los 28 puntos que vamos a salir de Caracas y cuando tú ves la realidad son dos o tres puntos y siempre terminan en violencia y son ellos mismos y estos dirigentes de la oposición siempre siempre usan el viejo truco de desmayarse de ausentarse del hecho de violencia tú los ves que los sacan y ese día la violencia es peor porque todo está coordinado con ellos bueno la Asamblea Nacional Constituyente visto eso comisión de delitos puede proceder al allanamiento de la inmunidad parlamentaria de cualquier ciudadano esos son los efectos de los 48 días ¿por qué? porque Nicolás Maduro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela ¿qué esfuerzos nos ha hecho Nicolás para que aquí haya diálogo? ellos pidieron al papa y ahí vino el papa hubo una sur ahí está una sur expresidentes ahí están los expresidentes parece que Capriles en su ausencia ¿él no se da cuenta que esto ha venido ocurriendo? son ¿cómo se llama? son sí son alucinaciones que ven no se da cuenta parece que hoy le están diciendo algo de eso entonces uno uno dice ¿por qué él en este momento puede estar convocando? ah como que andan buscando una negociación ¿cuál negociación? la negociación está aquí artículos 347 348 349 los invitamos a participar a un gran diálogo nacional ellos se negaron se han negado siempre eso coincide mucho con la propuesta de Kusinki el presidente perrito faldero ¿qué le dicen a él? el perrito simpaticón faldero al fin pues este que él dice tres por un arbitraje escuchen esto tres por ellos y tres por nosotros sí como que fuera un negocio pero además para dirigir la transición la transición que nosotros estamos viviendo en Venezuela y vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo es la transición al socialismo no hay otra transición aquí en Venezuela y la transición al socialismo tiene mucho que ver con el poder popular la transición al socialismo tiene que ver mucho con cómo combatir esta guerra económica la transición al socialismo tiene mucho que ver con la propuesta política hecha por el comandante Chávez en el 2006 cuando dijo el que vote por Hugo Chávez debe tener claro que está votando por el socialismo por el socialismo entonces que Capri les diga eso parece que se está despertando hoy nosotros no nos negamos a que venga a hablar mira la gente viene aquí reportes de periodistas no periodistas tarifados periodistas pues que vienen aquí y se van horrorizados de la actitud de los guarimberos han intentado quemar periodistas eso no es un invento mío han quemado otras personas pero han intentado quemar periodistas los han atropellado inclusive de agencias internacionales el mundo ha despertado el mundo sabe que la violencia no es mejor dicho la violencia es monopolio de la derecha venezolana nosotros no qué manifestación de nosotros termina en violencia ninguna las nuestras terminan ¿sabes dónde? en una tarima donde hay gente que da un discurso hace una propuesta o da algunas orientaciones nosotros quisiéramos ver una marcha de ellos que tenga una tarima y se paran los líderes a hablar qué bueno para el país sería eso no, no tienen no hay forma que lo hagan si se monta uno lo bajan a pedrada no hay autoridad ni moral ni ética de ninguno de estos que se llaman dirigentes de la derecha para pararse ante el resto de la gente y ahora viene la consecuencia a menos que por ahí es donde venga Capriles ¿no? de lo inevitable en las filas de la derecha viene una guerra entre bandas la guerra entre las bandas de voluntad popular y las bandas de primero justicia y ellos saben que esas guerras los van a arrastrar a ellos ven lo que está ocurriendo en el municipio de Lecherías en el estado Anzuategui se caen a tiros en las calles los de voluntad popular con los de los de primero justicia utilizan inclusive hasta policías municipales policías estadales para esos fines entre una banda hiere a otra a otra banda bien sea con perdigones con explosivos con lo que sea y luego bueno ellos comienzan a ver me hiciste gestora yo te lo cobro a menos que él quiera que vengan a ayudar los organismos internacionales en la guerra que él tiene entre que tiene voluntad popular con primera justicia y quieren que Venezuela entera se sume a esa guerra gracias quería igualmente consultarle porque el ejecutivo nacional ayer denunciaba que hay diputados de oposición según las investigaciones involucrados en el financiamiento y en la captación de jóvenes y niños precisamente en estas acciones violentas igualmente hacía un llamado a la fiscal Luisa Ortega Díaz a hacer justicia a tomar acciones en este contexto de acciones terroristas en el país la posición del PSUD en este mismo contexto no, mire el país es testigo de lo que ocurrió aquí con la muerte de este muchacho Neomar Neomar Landero brutal ¿qué dijo la derecha? lo primero que dijo la derecha que había sido el gobierno nacional con una ¿cómo se llama? con una bomba lacrimógena que había asesinado a este niño todo después ha quedado claro y va a quedar mucho más claro cuando digo que va a quedar mucho más claro es la participación de los que están pagando ahí estaba el diputado Pizarro al lado de este niño pero además hay fotos que Pizarro tiene un niño guindado al brazo de él un niño que ya lo habíamos visto que le preguntó a una periodista por cierto ¿qué edad tienes tú? y le dijo 16 años en otra en otra guarimba ¿tú sabes qué preocupa? María señores periodistas yo yo no soy periodista pero si fuese periodista haría periodismo e investigación ¿por qué convirtieron a Neomar Lander en una estrella de las guarimbas antes de su muerte? ¿por qué? lo dieron a conocer por todos lados ¿quién lo dio a conocer? ellos y después terminan asesinándolo entre ellos mismos ¿quién le dio el explosivo a ese niño? ¿quién se lo dio? Pizarro ¿tú sabes? ojalá que Pizarro se vista de coraje y diga ¿quién le dio? por el bien de este país porque si no él es responsable él estaba ahí él estaba ahí debería quedar muy claro eso o ellos van a hacer una fiesta mira me dicen alguien alguien que que hicieron algo en una autopista para escribir unos nombres de los fallecidos son tan descarados quienes hacen eso que pusieron el nombre del teniente que ellos le echaron en Barquisimeto pusieron el nombre de Figuera al que ellos incendiaron y quemaron fue en Santa Fe que hicieron eso pusieron son descarados son descarados y eso tú le preguntas a algunos de ellos mire ¿usted sabe algo de Figuera? no yo nunca vi eso ¿usted sabe algo de niños? no pero salen ellos con fotos con los niños y caminando con los niños al lado son descarados y que si la Fiscalía va a actuar bueno esta Fiscalía no pero en 48 días si debe haber actuación ahí en 48 días cuando se instale la Asamblea Nacional Constituyente comenzará la Fiscalía nuevamente a estar al lado de la Justicia y no cómplice de estos atropellos y de estas violaciones a los derechos humanos las violaciones a los derechos humanos no son potestad solo de del gobierno de los gobiernos eso es una vieja doctrina o sea la doctrina de los 60 cuando a una persona la secuestran le están violando a sus derechos humanos ¿quién la secuestra? ¿un delincuente? entonces se cierran los ojos no, no hay terrorismo mire yo quisiera ver no, no lo quiero ver en verdad pero pensaría yo ¿qué ocurre? cuando alguien quema incendia por ejemplo la dirección ejecutiva de la magistratura o su equivalente en Colombia ¿qué le aplican? ¿qué le aplican? en Estados Unidos ¿qué le aplicarían? en México ¿qué le aplicarían? en Argentina ¿qué le aplicarían? ah, la fiscal aquí dice eso no existe para ellos nosotros con esta fiscalía no tenemos esperanza ninguna con esta fiscal perdón la fiscalía es otra cosa con esta fiscal que decidió asumir una posición política después de tantas vueltas resultó que era deca pero bueno ese es el problema de ella ese es el problema de ella pues después de tantas vueltas terminar abrazada con los verdugos de los 60 y de los 70 y parte de los 80 para ver justicia María y esos diputados por eso te digo que la asamblea nacional constituyente debe inclusive perdóname constituirse en una comisión de la verdad porque ¿cómo es posible que yo cada vez que hay elecciones me presento gano como alcalde y después yo siendo alcalde quiero quemar el municipio donde yo vivo porque quiero salir del presidente de la república ¿y quién paga eso? quien atente contra esta constitución debería tener una sanción ejemplarizante que no puede aspirar a más cargos a cargos públicos durante el resto de su vida porque no creen esto no creen en la constitución ojalá yo por lo menos si quedara constituyente eso lo voy a llevar yo si pasa perfecto y va a haber 545 personas si pasa perfecto si no pasa no pasó pero comisión de la verdad para que se sepa la verdad ¿quién va a pagar aquí los daños que le han causado a Venezuela? ¿quién va a pagar las vidas de las personas que han sido asesinadas por ellos mismos? ¿quién? ya pasamos la página y listo como el 14 de abril que debió haberse actuado la fiscalía debió haber actuado cuando Capriles llamó a la violencia y le causó la muerte a 11 personas no actuó la fiscalía la fiscal pues mejor dicho la fiscal no actuó o con Leopoldo López que solo lo acusó la fiscal lo acusó solo de de incendio delitos menores siguiente pregunta gracias segunda pregunta la fórmula Marcos Salgado Hispan TV hola buenas tardes ya llevamos ya se registran más de dos meses de de violencia política en en las calles de Venezuela focalizadas en algunos lugares pero también se ha registrado una violencia creciente en estas en estas manifestaciones también hemos visto los últimos días como aparecen incidentes violentos en el centro de la ciudad de Caracas en esa perspectiva la pregunta es precisamente cuál es la perspectiva que es lo que se puede esperar para las próximas semanas teniendo en cuenta que hay una una mayor violencia en las calles por lo menos eso es lo que parece registrarse gracias es importante aclarar que hay una mayor violencia pero hay una menor participación mucho menos numerosas las manifestaciones pero mucho más violentas y es toda la razón y eso tiene mucho que ver con las bandas las bandas ellos le han hecho planteamientos desde los partidos o de los partidos no de los grupos terroristas voluntad popular y Primera Justicia han hecho planteamientos de salir de Nicolás Maduro en un instante mañana vamos a salir de Nicolás y tú escuchas ayer hoy creo que hablaba Freddy Guevara solo ¿no? con otro diputado seguimos en la calle el pueblo sigue en la calle y yo decía ¿dónde está el pueblo aquí que no lo veo? ¿dónde está el pueblo que no lo veo? aquí estamos en la calle en la avenida Varal creo que andaban por ahí que iban para la para el TCJ pero no se veía ni una sola persona solo él y otro diputado declarando entonces ¿la lectura cuál es? la obsesión es una gran debilidad para ellos la obsesión que tienen algunos algunos dirigentes de la derecha que han tratado de reeditar el ni un paso atrás en política eso no debe ser en política tú tienes debes tener capacidad para dar uno a la izquierda ¿dónde van ellos? ¿con qué cara? bueno no tienen cara en verdad cuando aquí el 30 de julio haya elecciones de la asamblea nacional constituyente ellos van a seguir diciendo ¿te vas maduro? van a seguir el presidente no va a renunciar eso no está previsto por ningún lado y ahorita al quedar reducido esto salgado a grupos más pequeños entonces vienen actúan con más celeridad los cuerpos de inteligencia actúan porque además recuerda que la mayoría de los de la gente de la derecha son altamente narcisos ellos queman la den y se toman una foto ellos están quemando a una persona y sonríen están linchando a una persona y se fotografían se toman se hacen mucho más esto selfie eso queda muy claro que se van a esconder ahora ahí escuchamos a un que fue detenido ya un tal señor Jason se venía buscando el jefe de una banda jefe de una banda le dieron inclusive lo habían herido otra banda y él se la iba a cobrar al otro grupo ah si me dieron a mí entonces vamos a darle nosotros a ellos es parte de la guerra que tienen es el foquismo pero es un foquismo inclusive que yo creo que no llega al foquismo todavía es la violencia concentrada gracias a un estipendio un pago que se le está dando a algunas personas y que no han tenido ni siquiera la mínima decencia a la derecha venezolana o el mínimo cuido al permitir que haya niños allí niños y niñas exponiendo la vida de niños y niñas nosotros convocamos repito a marcha el chavismo y van jóvenes pero ninguna marcha nuestra termina en violencia y si nosotros supiéramos que va a terminar en violencia te garantizo que de los que estamos aquí ninguno aceptaría que un niño estuviera a nuestro lado eso es el futuro de la patria como yo lo voy a destruir como yo lo voy a permitir que se envenene el futuro de nuestro país porque yo no quiero dar una lucha y ocurre eso y es bueno que el mundo lo sepa cada vez que ve una manifestación tú lo ven hay gas lacrimógeno y parece que solo le hace daño a Richard Blanco a Capriles a Esmolarsky a Guevara al otro a más nadie a más nadie ellos hacen sus montajes hacen sus shows crean falsos positivos graban cosas y después les ponen los efectos especiales le meten como que hubiese gas y no es un evento donde hay gas ponen lo que ellos quieran montan sus shows son premeditadas sus cosas para ver por ejemplo hoy dijeron ¿cómo fue que dijeron? metro a metro metro a metro ¿qué pasó? nada nada no tienen poder de convocatoria la gente no les cree la gente no les cree absolutamente nada y nosotros vamos a derrotar y lo vamos a derrotar con la constitución y lo vamos a derrotar con la constituyente y con la ley en la mano nosotros no nos vamos a salir de aquí no no actuaremos apegados estrictamente a lo que establece la constitución y las leyes de Venezuela tercera y última pregunta la fórmula Nelson Algeida Llevecae Mundial buenas tardes el día de hoy el TCJ declaró inadmisible el recurso de nulidad contra la constituyente la solicitud fue declarada inadmisible por falta de legitimación de la fiscal el PSU considera que la remetida de Luis Ortega Díaz contra la constituyente también forma parte de un plan para deslegitimar al TCJ y seguir generando focos de violencia de cara a los próximos comicios de la constituyente en julio este en segundo punto también me gustaría saber si manejan algún tipo de información sobre la situación irregular con el transporte público específicamente en Baruta Chacao y El Atillo los transportistas aseguran que es por falta de repuestos y por el supuesto repunte de la criminalidad en esa zona y por último me gustaría saber la lectura del PSU sobre el día de hoy el ministro Néstor Riverol oficializó la intervención de la policía del estado Miranda cuál es la postura del PSU tras la supuesta participación de ese organismo en violación de derechos humanos y en redes delictivas gracias gracias Nelson la fiscal fue ante el TCJ y fue rechazado su escrito por inecta acumulación de pretensiones la palabra inecta es así como como dura pero inecta es que eres incapaz inecta acumulación de pretensiones ella hizo una solicitud de algo legal con algunas podemos decir pruebas que no tienen nada que ver con eso yo invito a que Venezuela lea ese escrito sin fundamentos que no tienen nada que ver yo invito a Venezuela que lea ese escrito porque si no yo le voy a terminando la razón a Pedro Carreño que hay un problema de insania mental o por lo menos de hacerse para evadir las responsabilidades ¿no? porque porque leer ese escrito y ver como está sustentado el escrito ¿no? no lo que no la veracidad de lo que ellos quieren uno llega a la conclusión Dios mío y nosotros nos equivocamos por tanto tiempo ahí está bueno la fiscal y sus consecuencias lo que si yo puedo asegurar compadre que para el 30 de julio quedan 48 días eso está muy claro eso es irrefutable ahí no hay como se llama inecta acumulación de pretensiones 48 días tacata llegaremos nosotros al 30 de julio elecciones de la asamblea nacional constituyente con respecto al baruto achacado el latillo parado de transporte ahora tienen falta de respuesta yo creo que tienen esa intimidación los han estado llamando los han estado amenazando los han estado persiguiendo y son padres de familia y es parte de la política del terror que usa la derecha si no les queman el autobús les queman el transporte con la consecuencia que mañana puede estar un compañero dueño de un autobús de un autobús vengan a quemarle el autobús y él defienda su propiedad porque que ha ocurrido aquí en venezuela nosotros nos acusaron durante años años que nos íbamos si éramos enemigos de la propiedad privada que le íbamos a quitar a la gente bueno su barbería su ferretería su peluquería panadería bueno resulta que la oposición no se las quita se las destruye se las asalta se las quema le quita hasta la vida a la gente solo por la obsesión de un grupito que cree que nosotros no vamos a rendir se va a rendir este pueblo que viene de una historia una historia de allá desde Andrés Sote imposible José Leonardo Chirino nos vamos nosotros a rendir vamos a entregarle a la derecha lo que no han podido con los votos van ellos a querer ahora que nosotros salgamos a la carrera ellos tenían una gran oportunidad la verdad verdadera tenían una gran oportunidad que participaran en la asamblea nacional constituyente no son mayoría dicen ellos ganaban la asamblea nacional constituyente y hacían lo que ellos querían habían propuesto hacer en el año 2014 que era acabar con todo acabar con todo ahora nos critican a nosotros porque nosotros decimos que vamos a voltear como una media al ministerio público porque ahí hay ahorita nosotros estamos escuchando historias de gente ¿cómo se llaman estos? estos extorsionadores que cobraban por no acusar con razón se creó un organismo paraestadal en la fiscalía que es un organismo de investigación que tienen ellos para no consultar ni al CCPC ni al SEBIN ni al DIN pero bueno cada quien se enreda con quien quiere la fiscal ha preferido los halagos de la burguesía que los abrazos del pueblo ese problema de ella nosotros nos quedaremos toda la vida toda la vida con el cariño y el respeto de un pueblo no hay forma que nosotros lleguemos a ser condicionados por la burguesía para hacer para cambiar nuestras posiciones y con Néstor Reverol y la intervención de la policía de Miranda bueno yo puedo hablar con algún conocimiento de causa yo fui jefe de esa policía tenía 3.500 hombres en la calle vehículos motos había un plan para los funcionarios había una escuela de formación de policía tenía núcleos en la escuela en varios en varios sitios entrenamiento esa policía me dice Reverol porque hoy lo llamamos casualmente desde aquí yo lo llamé para preguntarle me dice que escasamente tiene 1.300 hombres con jubilados y todo que los policías se van se van piden la baja porque nadie les garantiza nada ni seguro ni sueldo ni nada ahora lo importante es decir aquí que todos los meses se le pasa la plata al gobernador para el pago de esos funcionarios y que es lo que ocurre que los niveles de escalón o el escalonamiento para el orden público van por las policías municipales las policías estadales luego la policía nacional luego la guardia nacional eso no se llama el escalonamiento en Miranda no se cuenta con eso afortunadamente entiendo que hoy o mañana están citados al tribunal supremo algunos alcaldes de la derecha venezolana por el desacato a un amparo solicitado por ciudadanos de algunos municipios como Lechería como el municipio Sucre como el municipio Chacao como el municipio Latillo como en Mérida hay varios en el municipio Los Alias en el estado Miranda porque más que que será el escalón para la contención del orden público se han convertido en propiciadores de los saqueos que por la violencia han ocurrido en algunos de estos municipios bueno sin más preguntas les agradezco muchísimo nosotros estamos aquí revisando todo lo que tengamos que revisar de cara a la Asamblea Nacional Constituyente que quedan 48 días nada más y nada menos buenas tardes a todos bien ha sido el pronunciamiento y las declaraciones de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela han fijado oposición en respaldo y apoyo a la solicitud que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro al Papa Francisco para que sirva de intermediario con sectores de oposición instando al cese y el uso de niños y jóvenes en las acciones terroristas que se han suscitado en el país igualmente frente a una fiscal del país que se hace de oídos sordos esto así lo han destacado la Dirección Nacional del PSUD han dicho que la constituyente será el camino a la paz y para ello será conformada y se integrará la Comisión de la Verdad Justicia y Reparación de las Víctimas precisamente con el objetivo de hacer justicia y garantizar la paz en este contexto de violencia que desarrollan algunos sectores de oposición en el país y esto como una de las líneas programáticas planteadas en la Asamblea Nacional Constituyente igualmente han ratificado el respaldo y el apoyo a los candidatos que se han postulado a este importante proceso que recordemos son más de 55.000 venezolanos que se han postulado a este llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional las elecciones se estarán desarrollando el próximo 30 de julio a partir del 9 de julio inicia la campaña electoral el Partido Socialista Unido de Venezuela afina estrategias de organización y movilización de cara a este proceso una campaña un proceso que una vez iniciado el 9 de julio se extenderá durante 19 días hasta la madrugada del 27 de julio donde se estará desarrollando tres días antes de los comicios electorales con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios adelante